It's hard to breathe, but that's alright Hush Y hola mis kings, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro hermosísimo canal Chicos, ahora traemos una nueva reyerta La cual se llama Zona de Control Es algo así muy parecido a Punto de Control Es lo que he estado viendo Pero básicamente esto se refiere a que la zona va a estar cambiando constantemente O a lo mejor no constantemente, pero sí seguido Entonces, el objetivo de esta reyerta, Papus Es que ustedes, el equipo de 4 Va a ser uno de 4 contra 4 Como es el modo normal Y el objetivo es que ustedes vayan y capturen el punto Es como les digo, un punto de control Solamente que la diferencia Va a ser de que el punto va a estar cambiando de lugar Ahora sí nos dicen a los cuantos puntos ganas Y es a los 2.000 puntos El primer equipo que junta 2.000 puntos O el que tenga más puntos Cuando termine el tiempo es el ganador Como sabemos, la reyerta pues casi nunca Y de hecho, esta no es la excepción No va a afectar nuestras estadísticas Y pues es una buena oportunidad Para sacar monedas de batalla Chicos, rápidas O bueno, a lo mejor no tan rápidas Pero sí de una manera más sencilla Que estar jugando partidas Porque pues, 80 monedas de batalla Las sacas como en unas Que serán como unas 5 o 8 partidas Y te dan de 10 en 10 Entonces es una muy buena opción Para Cue Para los que no tengan demasiadas monedas Este, jugar la reyerta Completar las misiones Y comprar el contrato Aquí tenemos las misiones chicos Que es capturar una zona 30 veces Gana 300 puntos en una batalla Vamos a intentar hacerlas a esas dos Aquí en esta batallita que vamos a jugar Gana 3 batallas con más de 100 puntos de ventaja Captura una zona 7 veces en una batalla Consigue eliminación doble 3 veces Defiende una zona 20 veces Y consigue una racha Vamos a darle chicos Como les digo Eh... Como les ha ido chicos Como les ha ido en esta feria La verdad a mi me está yendo Más o menos bien ¿Por qué más o menos? Porque solamente Logré mejorar Este, bastión al 2 Miren aquí Ah, ahí puse el clásico Ah, aquí está el punto, aquí está el punto Eso es trampa Como sabía que iba a estar ahí el punto Ok Vamos a perderla chicos Como siempre Pero no pasa nada Ahí arriba te aparece el tiempo En el cual la zona va a estar activa Por aquí cambio Por aquí cambio Ay, por qué tengo el botón ahí arriba A ver Ok A ver Sí, esto lo ponemos de aquí Y esto lo ponemos de aquí Hay que tener el botón ahí arriba chicos Y me confundí Bueno, vamos a perder Pero pues Creo que ustedes se están dando cuenta Más o menos De qué es lo que va a tratar esta reyerca Ok, ustedes andan vueltos locos Miren eso ¿Cómo sabían que el punto iba a estar ahí? Eso es lo que no Es lo que no sé Pues Esto es un poquito ¿Cómo se dice chicos? Conflictivo Porque los mapas no ayudan mucho Son mapas En los cuales Se pueden acampear Mucho chicos Este Entonces ahí es un punto negativo ¿Por qué? Por los mapas Puedes capturar el punto Y después como dice ahí Puedes irte a la fregada No va a ser nadie Me cambia de lugar Miren Le sale a ellos A ellos le sale el punto Que pedo Ok, ok No, no importa chicos No importa Yo solamente lo que quiero Es que ustedes sepan Este Cómo es que se va a estar jugando Todo esto No lo hago para Para ganar Ni mucho menos Pero les digo Básicamente esto es lo que va a estar sucediendo Los puntos van a estar cambiando De lugar Ustedes van a tener que ir A capturarlos Pero espero que no les toque tanta mala suerte Como a mí Y les toquen los puntos a ellos Vamos a jugar ahorita Otra partidita chicos A ver si es solamente en este mapa O va a ser en varios mapas Yo creo que va a ser solamente en este mapa Bueno la verdad no dicen que mapas van a ser Miren A, B, C, D Ya van 4 puntos Vamos a agarrar el punto P*** de cambio Ay no se murió Yo pensé que se había muerto con el cuchillo chicos Ya van a llegar a los 2000 puntos Así que ya van a ganar Pero Miren hasta ahorita salió un pinche punto a nuestro lado Así que eso no se vale chicos Eso no se vale Las noticias van a estar durando Los 5 minutos Si es que ningún equipo llega a Miren, miren, miren Que pedo Si es que ningún equipo llega a los 2000 puntos O por ejemplo Aquí ya llegamos a los 2000 puntos Y ya ganaron ellos Este Pero si no llegas A los 2000 puntos Si la partida va a ser un poco Un poco larga Porque son de 5 minutos Estas reyertas Me agradan Y al mismo tiempo No me agradan tanto ¿Por qué chicos? Pues porque Este Ocupa mucho Mucho, mucho tiempo Cada Cada batalla A veces En una batalla normal Se termina como que A las A los 3 minutos A los 2 minutos y medio Si te tocan Contra man Contra man Contra noobs Y O bueno Contra noobs Porque man Todos Fuimos algún día O si Seguimos siendo Ok Aquí cambió 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 el mapa Cambió el mapa Chicos ¿Dónde está el punto? Todavía no aparece Pero créanme Que les va a salir De su lado ¿Ya ven? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Aquí es el punto No Se me iba a matar Ah Me importa Ok Andamos jugando bien Chicos Andamos jugando bien Perdónenme si me quedo callado Realmente los puntos Me parecen algo extraños Salen en lugares Súper Súper Pequeños Ah Malito sea Me falta Me falta mejorar Mi puntería Con la bastión Chicos Realmente Si es difícil Es Súper Difícil De De mantenerla De mantener la mira Es Súper difícil Chicos ¡Scaler! Ay Ay Esa pinche Mundo Bueno Decía que Teníamos que Mantenerlos En constante Movimiento Me voy a matar Con sanitario Ah No era por Cospin Uff Yo pensé Que era sanitario Wey Dije No mames ¿Cómo me voy a matar Con sanitario? Ok Eh Vamos 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 Van dos puntos Chicos Van dos puntos Que salen Ahorita sigue El punto C Así es como Como te vas a ir Dando cuenta Cuantos puntos Van chicos Porque Los van mencionando O bueno Perdón Los van poniendo Por letra ABC Bien Ahí se va Pero eso es lo que No sé Chicos Porque Cuando ellos Tenían el punto Capturado Este Se iban a Cambiaba el punto Y ya salía Agarrado O sea Ya lo tenían Agarrado Aunque Había cambiado De lugar El punto Es lo que No me expliqué Ahorita No manches Ok Ok La manqueamos Chicos Eso es lo que Les digo Me falta Me falta Me falta Y aprender A utilizar Bien Bastion El arma Es buena O sea El arma Nunca te va a decepcionar El daño Que hace Realmente Es bestial Simplemente Lo que Todavía No me queda Muy claro O lo que Me falla Es Este Como dicen Chicos Perdón Se me va la onda Ok Va a cambiar Va a cambiar Va a cambiar Ok Vamos Lo que todavía No me sale Es La mira Madre pinche Panda Ah que la chinga No mi chicos Ok Perdón Por las groserías Papus Les quería pedir Su apoyo Su apoyo Este En cuestión De que Como les estaba diciendo Ayer En el directo Que hicimos Ya nos están tomando Un poquito más en cuenta Dentro de la comunidad De gunzo boom Yo se chicos Y estoy consciente De que muchos de ustedes A veces No me conocen Y simplemente Buscan videos Este Gunzo boom Y pues son los que les salen A los míos Entonces yo lo que quiero Chicos Yo lo que quiero Es que ustedes me apoyen Que se suscriban Al canal Que dejen su like Ya saben chicos Siempre 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 Se está tratando De hacer Lo mejor Para que ustedes Tengan una experiencia Muy buena Con nosotros O bueno Conmigo Ya nos van a ganar Y vamos ganando Así que no Tengo una explicación Lógica Para esto Más que mi equipo O manquio Espero que les digo Cuando yo voy A entrar Ellos también entran Es lo que Me cae gordo ¿Por qué? Porque yo sé Que es un equipo Trabajo en equipo Pero Puedes entrar O puedes ayudarme De lejos O puedes bajarles Más vida Entonces Es lo que me cae gordo Esto chicos Pero bueno papus Espero que les haya quedado Un poquito claro Miren aquí Hicimos dos misiones En dos batallas Es lo que les digo Simplemente Esperen tantito Este Y Traten de completar Las misiones Del contrato Perdón Para cuando lo compren Simplemente reclamen Las monedas Eso es lo que Yo les aconsejo Ahora otro consejo Que les doy Dentro de la feria Yo casi no tengo Monedas de batalla Vamos a ver Que nos dé filo De trejo Por favor A la primera Hicimos Yo casi no tengo Monedas de batalla Chicos Este Entonces El consejo Que yo les doy aquí Es que ustedes Ahorren O jueguen Seguido 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 Para juntar 400 No 500 monedas Y ahora si Le den diario Diario Mínimo Tienen que juntar 500 chicos ¿Por qué? Porque Si tienes suerte Te salen en los 3 De girar El arma que quieres Y aparte de eso Este Los 20 que ocupas Para Perdón Los giros Están muy baratos Y para el 100 Para el giro De 150 Ya son como 460 monedas Y ya tienes 100 fragmentos Asegurados Entonces Ahí decides tú Si reiniciar O seguir dando giros Pero pues Es su decisión Pero bueno chicos Ya saben Les pido su Extremado Apoyo Suscríbanse a mi canal Compártanlo chicos Den su like Este No sé Todo lo que quieran hacer Con él Pero pues Si les encargo Que se suscriban Porque a veces Llegamos a 500 views Y solamente tenemos 242 suscriptores Entonces Vamos a llegar A esos 500 suscriptores Chicos Y Para el 1000 Yo sé que podemos Llegar a 1000 suscriptores ¿Por qué? Porque pues El Smokty El R. Carlos Ellos los tienen Y yo sé que yo tengo Mis suscriptores Bien puestos Y se van a suscribir Nos vemos Hasta la próxima chicos Cuídense Que Dios los bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!